Muy atentos, estafadores, sin escrúpulos, aprovechan la pandemia para hacer de las suyas. A través de llamadas de celular ofrecen beneficios a los usuarios, especialmente de tarjetas de crédito. Con mentiras intentan confundir a los incautos desprevenidos que terminan suministrando información de mucho cuidado. Me llaman por el nombre, tienen mi número celular, tienen mi número de cédula y tienen mi dirección. Luego de suministrar estos datos y generar quizás confianza en el posible estafado, empieza una verdadera película. ¿Cómo me he dado cuenta que digamos que es una posible estafa? Primero por la manera como empiezan a decirle a uno que lo llaman, que para el caso mío, por ejemplo, que era para hacer como una especie de subsidio de pagar la cuota de manejo de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito cuentan con un número generalmente al respaldo denominado código de verificación, que sirve como identificación al realizar compras por internet y que nunca debe suministrársele a nadie. Sí, 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 sí. ¿Y el número de registro? 328, 328. Esta es la llave de acceso para que los delincuentes usen la tarjeta de crédito a su antojo. Simplemente lo que quiero decirles es que por favor no den número de tarjeta, no den ni los de adelante ni los de atrás. Desde el 2009 existe en la tienda de Google y iPhone la aplicación Trucaler. Es una base de datos que identifica los números desconocidos y en este caso a los estafadores. Así que la mejor forma de blindarse ante esta modalidad de estafa es descargar Trucaler y mantener en reserva toda su información bancaria.